Buenos días, como ya les comentó Emma, yo soy Albert Chan de Yucatán, México. Actualmente formo parte del consorcio como coordinador para la región de Mesoamérica. Y bueno, vamos a continuar con esta serie de webinarios que espero sean de mucha utilidad para ir entendiendo este importante fenómeno que hemos estado analizando desde los primeros webinarios. En la primera parte voy a ir un poquito rápido porque son cosas que ya vimos en el primer webinario. Básicamente ir entendiendo qué son los TICA. Más que una sigla, es una forma de abreviar un fenómeno tan complejo como los territorios. Y áreas conservadas por los pueblos indígenas y comunidades locales. Creemos que son el centro de todo, decimos nosotros que son las joyas o el corazón o la semilla. De esta enorme diversidad biocultural que tenemos en todo el mundo. En diferentes llamados de formas muy diversas y son extremadamente diversos en cada región del mundo. Básicamente tienen tres características que podemos ver aquí en forma de diagrama. Básicamente es una comunidad fuertemente relacionada con un territorio en el que la comunidad como segunda característica toma decisiones. Y finalmente una tercera característica es que como resultado de estas decisiones es la conservación. Esto es clave porque estamos hablando de no conservación como un objetivo, sino la conservación como un resultado. Y bueno, básicamente son tres que las características, bueno, como ya hemos dicho, esto es nada más como para recalcar. El vínculo muy fuerte entre la comunidad y su territorio. La comunidad que toma decisiones. Y bueno, que esto da como resultado una adecuada conservación. Algo que es clave para que nosotros podamos hacer un proceso de fortalecimiento es saber en dónde está el TICA que acabamos de identificar, que identificamos. El TICA entonces puede ser un TICA definido, es decir, que tiene estas tres características en óptimas condiciones. No significa que no tenga ningún problema, sino que cumple con esas tres características. También puede ser un TICA degradado, que tiene una o dos de estas características y alguna por algún motivo se ha perdido o tiene perturbaciones. Y TICA deseados, que nunca han tenido alguna de estas tres características, pero que la comunidad identifica que tiene todo el potencial para desarrollar alguna de estas. Hay desde casos extremos, como en Guatemala, que en una comunidad, por ser desplazados, ahora tienen títulos de propiedad. Es decir, no hay un área común, pero la comunidad ha dejado gran parte de sus parcelas individuales conservadas en un área compacto. Y creen que pueden desarrollar algo interesante en términos más comunes. O en Mérida, una comunidad en donde el megadesarrollo de la urbe ha absorbido muchas de las comunidades. Y hay una comunidad que está defendiendo un área común de 300 hectáreas. Y que esto puede ser una oportunidad de desarrollar estas tres características de las que hemos hablado. Y lo contrario serían los TICA emblemáticos que, como habíamos dicho, cumplen las tres características. No es que no tengan algún problema, pero la diferencia es que son muy fuertes en términos de las decisiones que toma la comunidad, en términos de la conservación que realizan como parte de su uso y manejo. Y que tienen, obviamente, una fuerte relación comunidad-territorio y que finalmente puede servir como ejemplo para otras comunidades. Intrínsecamente, estos TICA, en cualquier estado en que se encuentren, tienen valores desde sustento para la comunidad hasta la misma identidad, o la aparentemente simple, pero muy fuerte identidad con la que la comunidad se reconoce. Obviamente, en cualquier estado que se encuentre, siempre van a haber presiones y amenazas. Y estas presiones y amenazas pueden también ser oportunidades para recibir apoyo, pero también para autofortalecerse, que es donde entonces entramos en el tema. ¿Qué tipo de apoyo desde el consorcio? Desde el consorcio puede ser apoyo técnico hasta un proceso para conseguir financiamiento. Este es un tema en el que vamos a hablar, pero que no es la parte esencial cuando estamos con un TICA, porque el meollo del asunto es más bien que nosotros hagamos un proceso de fortalecimiento. Nosotros me refiero a el apoyo, pero estamos hablando de algo que nace de la misma comunidad. Este diagrama, entrando un poco en lo que es la parte de las gestiones del consorcio, este es un proyecto grande en el que se seleccionaron 26 países, que se llama Iniciativa de Apoyo Global. En Mesoamérica solamente tenemos dos países elegidos, Guatemala y Belice. Y en Sudamérica, cinco países, no estoy muy seguro, pero son Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. Básicamente el proceso, no voy a hablar mucho de esto porque no sé si los que estamos ahora formamos parte de alguno de esos países que mencioné, pero básicamente de lo que se trata es que de forma conjunta entre el programa de pequeñas donaciones del PNUD, junto con el consorcio TICA, hacen un proceso para elegir una organización nacional catalizadora que se encarga de darle seguimiento a los TICA que identifique. Luego, de esta manera conjunta, se hace una convocatoria para que se apoyen a estos TICA para hacer este proceso de fortalecimiento que vamos a ver, de manera que llegue en el momento en el que incluso se puedan crear redes internas, se puedan hacer crecer esta red a través de un proceso llamado de revisión por pares, podemos también hablar más adelante, y también inscribir estos TICA en una red internacional que también está actualmente en marcha. Ahora, si una comunidad que ya entrando en el tema desea fortalecer su TICA, ¿cómo le puede hacer? Nosotros elaboramos una guía que está disponible en francés, inglés y en español. Es una guía, insisto, no es una receta, por eso depende mucho del contacto directo que haya entre los facilitadores y las comunidades, no algo totalmente extraño, no es algo totalmente nuevo. No es una relación entre organización que llega de la nada, sino idealmente de una relación que ya de por sí exista. Esta es una forma de diagrama, que ahorita vamos a ver cada uno de estos pasos. Es un diagrama, este también es un material, es un documento que también les podemos compartir. ¿Cuál es la clave del proceso de autofortalecimiento? Nosotros decimos que son discusiones fundamentadas en preguntas significativas. Tiene que ser un apoyo que nazca desde la necesidad de la comunidad, insisto, y en el que el facilitador verdaderamente ayuda o responde a esas necesidades de la comunidad y no imponga, aunque sean ideas muy buenas, no sean ideas externas. Sabemos de antemano que los TICA son fuertes en tanto que son las mismas comunidades las que están protegiendo, defendiendo, cuidando su territorio y obviamente que cumplan las tres características que ya habíamos dicho, independientemente del nivel en el que esté, probablemente más débil en alguna de las características y por eso es la necesidad del fortalecimiento. ¿Cuáles son esos pasos que nosotros creemos y que mencioné hace rato que no son recetas, pero que son pasos que son importantes? Son siete los que nosotros creemos. Primero es mejorar la autoconciencia y la planeación, describir y documentar el TICA, evaluar y analizar la resiliencia, desarrollar iniciativas, incluso de apoyo y de proyectos, monitorear, idealmente que la misma comunidad haga el proceso de monitoreo, comunicar en la medida en que la misma comunidad desee y finalmente lo que decíamos, por más que haya un proceso de fortalecimiento por las amenazas externas, creemos que siempre es necesario crear redes de apoyo entre comunidades y después con otros actores que estén interesados en este apoyo apropiado a las mismas comunidades. Entonces, vemos de manera un poquito rápida cada uno de estos pasos. El primero es, como habíamos dicho, mejorar la autoconciencia y planeación. ¿Cuál es la clave que decíamos desde el principio? Que las organizaciones o los facilitadores pueden ser personas, pueden ser organizaciones, tengan una relación ya con las comunidades. Como no es una respuesta o no debe ser una respuesta a un simple proyecto, se espera que las discusiones y las pláticas para entender cómo está estructurada la comunidad sea con el tiempo que tiene la comunidad y no al contrario con el tiempo que tienen los facilitadores. Una clave es que la misma comunidad haga conciencia de lo que tiene y se pueda definir en qué estado se encuentra, si es un tica definido, degradado, deseado o incluso un tica emblemático, que sería un tica definido, y que la misma comunidad identifique como una necesidad hacer un proceso de autofortalecimiento. Y a partir de allá entonces ya podemos hacer los pasos para lograrlo. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, es que sean procesos de acuerdo a los tiempos de la comunidad. Y algo que siempre va a ser clave es que se identifiquen personas que ya están en la comunidad, tienen respeto en la comunidad. Lo que en otros espacios se llaman líderes, que es un tema también o un concepto discutible, pero nosotros nos referimos más bien a la gente que de por sí ya tienen mucho respeto, pueden ser jóvenes, ancianos, mujeres, pero que tienen un respeto dentro de la comunidad, incluso que facilite que las discusiones sean entre ellos mismos y no necesariamente en todos los procesos o en todos los momentos, tenga que estar un facilitador externo. Claro, hablar lo menos posible de proyectos, o sea, lo ideal no es llegar diciendo como los programas oficialistas, de que van a haber pagos o van a haber recursos, porque entonces ya se manipula el proceso. Bueno, como habíamos dicho, un equipo local fuerte, que de por sí ya esté trabajando allá, que tengan respeto de parte de la comunidad. Y lo que decíamos, estos líderes normalmente son gente capaz para lograr que la comunidad dé lo mejor de sí para sí mismo. Cada uno de los pasos, cada uno de estos siete pasos, en la guía que les vamos a compartir, están preguntas clave, que no son preguntas que se tengan que generar de manera ordenada, sino de acuerdo justamente a estas pláticas que se lleven con la comunidad. Y son muchos. Entonces, básicamente lo que se pretende es justamente conocer cómo están esas tres características dentro de la comunidad. Cómo es el vínculo entre la comunidad y su territorio, cómo está la gobernanza dentro de esa comunidad, cuál es la situación actual del medio, del ambiente, de los recursos naturales. Y a partir de eso podríamos empezar como a bosquejar si este pique es definido, degradado o deseado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. Y recordar que el consentimiento previo, libre e informado no es un documento en el que la comunidad diga sí o no, sino es un acuerdo dinámico en el que aún después de que la comunidad dé su consentimiento, siempre hay que tener en cuenta que la comunidad puede solicitar más información, puede incluso decir que no, si no se está llevando a cabo lo que se acordó. Seguimos con las preguntas para discusión. Una vez que tenemos, una vez que se da el consentimiento por parte de la comunidad, para saber qué tipo de fortalecimiento necesita la comunidad, en cuál de esas características necesita la comunidad mayor apoyo. Y así pasamos al módulo 2, que entonces ya es describir y documentar el TICAD. Son dos cosas totalmente diferentes. El primero, fuertemente relacionado con el módulo 1, que es todo un proceso de descripción. Y en la que se reúne información, en la que se determina cómo se va a generar esta información. En el que, a través de las preguntas de este módulo, también podemos ver qué ya tiene la comunidad. Normalmente, o muchas veces, las comunidades no están totalmente en cero. Ya han hecho algunas otras cosas, por ejemplo, mapas. Y si quieren, también se pueden generar en ese momento los mapas. Si esto incluye que tienen puntos georreferenciados o no, no es estrictamente necesario. Si tienen también ubicados en su territorio, cuáles son los conflictos, cuáles son las amenazas, cuáles son los problemas. Si tienen también ideas de solución, ideas de propuestas para mejorar algunas de estas problemáticas que tienen identificado. Muchas veces, los mapas son clave en diferentes partes. Y después, entonces podemos documentar. Otra vez, regresamos a la parte del consentimiento previo, libre e informado. Nunca se puede obviar las cosas. Es desde todo el material que se ha reunido. También, qué quiere la comunidad compartir. Qué quiere la comunidad guardar para seguir su proceso de autofortalecimiento, pero no necesariamente sacar. Bueno, eso también lo vamos a ver en el punto, en el módulo 6. Bueno, ya lo mencionamos, qué datos sí se pueden compartir de acuerdo al consentimiento de la comunidad. Y claro, esto siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que todos estos datos son de la comunidad y no de los facilitadores. No estamos haciendo un proceso para responder a un proyecto, que no es lo que queremos hacer desde este enfoque. Lo que queremos hacer es que la comunidad aumente su conciencia de lo que tiene, de lo que hace, y lograr el apoyo adecuado al esfuerzo que está llevando a cabo. Analizar y evaluar la resiliencia y seguridad del TICA sería el módulo 3. Aquí hay un pequeño, una pequeña herramienta para evaluar la resiliencia y la seguridad, que también pueden revisar con más calma en los materiales que les vamos a compartir. Y básicamente es una herramienta simplificada de análisis en la que se quiere monitorear o idealmente automonitorear cinco elementos esenciales. La integridad y fortaleza de la comunidad custodia, es decir, de la comunidad que está en el territorio. El vínculo entre la comunidad y su territorio, el funcionamiento de la institución de gobernanza, cómo se toman decisiones, cuáles son las instituciones. No recuerdo si está en alguna lámina, pero para no olvidarlo, algo que es clave es que no se llega a crear instituciones nuevas, como los famosos grupos de trabajo, cosas muy comunes de muchas ONGs, sino a fortalecer lo que existe, las asambleas, los grupos que de por sí la comunidad ya reconoce. Eso es muy, muy importante. Bueno, seguimos. El estado de conservación del territorio, el bienestar de la comunidad. Finalmente, lo que queremos saber es cómo está el bienestar de la comunidad. Nos habla mucho del vínculo entre la comunidad y su territorio. Este material, que insisto, van a poder tener de manera más completa, hace un pequeño puntaje de 0 a 5 en las preguntas de discusión. Y algo que hay que tener en cuenta es que, aunque hay un puntaje, no es una calificación, primero, que se puede extrapolar a otras comunidades, y segundo, que no es una descripción, no se trata de hacer una descripción numérica de estas características del TICA. Es para tener una idea que nos permita detonar la discusión con la comunidad y que la comunidad haga más bien ese análisis de esos números que puedan salir. No es que con eso tenemos las respuestas a estos elementos que consideramos esenciales. Y así pasamos al módulo 4, desarrollar iniciativas. Bueno, entonces, teniendo estos pasos, creemos que es un momento en el que entonces podemos, junto con la comunidad, decir, bueno, pues ya tenemos la información, ya está descrita, ya sabemos cuáles son las amenazas, ya sabemos qué es lo que podemos medir para poder saber si estamos avanzando o no. Y a partir de allá, entonces, podemos empezar a pensar desde el apoyo técnico que puede, el apoyo técnico y visibilidad que puede dar el consorcio TICA de manera específica, hasta independientemente pensar en recursos financieros y proyectos. Pero eso es solo si la comunidad ya está como suficientemente enterada. Para eso, también tenemos preguntas orientadoras. Incluso, lo ideal es que la comunidad tenga toda esa información y pueda decir que va sola con todo esto. Podemos, debemos empezar como comunidad a vincularnos con las otras comunidades y que el primer apoyo sea de las mismas comunidades. El primer apoyo sea entre nosotros como comunidades. Y entonces, si no es posible resolver estos problemas, entonces recurrimos, estoy hablando de la visión ideal, ¿no? Si entonces no se puede, entonces recurrimos a los otros aliados. Y uno de esos aliados es lo que empezamos hablando, la iniciativa de apoyo global, que es un proyecto que está marchando ahora, actualmente en 26 países en el mundo. Para saber si verdaderamente necesitamos los proyectos, también proponemos preguntas para discusión. Algo que es muy común es que cuando se solicitan proyectos financiamiento, en realidad la comunidad entra en una dinámica en la que no está acostumbrada, ¿no? Y que incluso puede generar más problemas que soluciones, porque tienen que manejar dinero. Hay gente que, muchas comunidades que no están acostumbradas a este manejo de dinero y entonces genera divisiones dentro de las comunidades. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado en esto, en esta parte. Bueno, esto es como una forma más fuerte de abordar la parte del monitoreo, en este caso de monitorear los resultados una vez iniciado la implementación del proceso de fortalecimiento. Y las preguntas clave son si estamos logrando los resultados que nos hemos propuesto, si se están llegando a las metas deseadas, bueno, todo el proceso de monitoreo del que hablábamos en el módulo 3. Y siempre, siempre estamos en estos puntos clave, gobernanza, relación entre la comunidad y su territorio y los resultados de la conservación. Recuerden que cuando estamos hablando de gobernanza, no estamos hablando de, actualmente está de moda hablar de gobernanza y eso es muy peligroso, porque entonces hay instituciones que incluso hablan de gobernanza como esa capacidad de relación entre las instituciones y las comunidades, como poniéndolos en el mismo nivel. Y eso es muy diferente de la gobernanza como algo totalmente ajeno, la gobernanza comunitaria, en la que hablamos de la calidad de la gobernanza, la vitalidad de la gobernanza de la comunidad. De esta manera avanzamos hacia una visión y plan de vida de la comunidad desde un protocolo de monitoreo y evaluación con los indicadores que ya hemos mencionado, dirigidos, esto siempre, siempre, en un diálogo horizontal con las comunidades. y algunas de las preguntas para discusión son estas que podemos ver en la pantalla, cuáles cambios son los que necesitamos, cuáles son las tendencias, si esto que está sucediendo tiene sentido para la comunidad, si todo esto que está sucediendo contribuye con lo que la comunidad se imaginó, se está imaginando, cómo redireccionar entonces si algo no está bien, no está marchando como la comunidad está pensando. Y una parte muy muy importante es la comunicación. Regresamos a la parte del consentimiento de la comunidad, qué quiere comunicar, cómo lo quiere comunicar, desde programas de radio, como en algunos lugares, hasta los instrumentos propios del consorcio, como boletines, páginas de internet, páginas de Facebook, en cosas tan sencillas o tan complicadas, pero en las que la clave es qué es lo que la comunidad quiere comunicar y también a qué nivel lo quiere comunicar. Desde el hecho de que la comunidad se sienta orgullosa de lo que está haciendo, se sienta orgullosa con la conservación que está realizando, pero uno diría, ¿por qué la comunidad no querría comunicar? Pues muchas veces puede generar envidia con comunidades aledañas o incluso visibilizar cosas que la comunidad no quiere que se visibilice por parte tal vez de alguna empresa o del mismo gobierno que puede poner en riesgo a la comunidad. Entonces, también es un módulo en el que hay preguntas generadoras, preguntas que pueden ayudarnos a decidir qué queremos compartir, a qué audiencia, qué es el objetivo de comunicar, tiene riesgos, tiene beneficios, por qué medios lo vamos a comunicar. Y el módulo 7, el último paso, que es conformar las redes, como ya habíamos dicho, el primer apoyo ideal es entre las mismas comunidades, pero siempre sabemos, y sobre todo en estos tiempos en los que los territorios están amenazados, siempre se requiere el apoyo de agentes externos, pues organizaciones, que pueden ser el mismo, misma gente de algunos gobiernos que están más a favor de de verdad contribuir a la conservación de los esfuerzos de conservación de las comunidades. y bueno, por eso es que también aquí proponemos desde conformar redes hasta hacer intercambios de experiencias para conocer más entre uno y otro, saber qué cosas nos están funcionando, hasta el registro de los TICA a nivel internacional, que en otros lugares se está proponiendo que sea entre pares, es decir, que las mismas comunidades revisen otros TICA que quieran formar parte de una red nacional o una red regional, pero también de una manera, pero también a través de una red se puede tener más fuerza para hacer incidencia en la legislación y en políticas nacionales y obviamente eso ayudar a tener un reconocimiento y apoyo adecuados. creemos que entonces desarrollar estas redes pueden ser convenientes y pueden generar mayores vínculos, incluso conocer a las comunidades aledañas que muchas veces por los procesos de sonificación no sabemos que existen, no sabemos qué están haciendo las otras comunidades que están al lado de nosotros, pero también de esta manera podemos ampliar nuestra red de aliados, de amigos. Hay muchísimas formas de organizarse desde grupos de trabajo, desde coaliciones, redes muy informales hasta asociaciones ya en forma que bueno, ya implica tener una figura legal, ya implica tener como otras responsabilidades, pero que también puede ser que tengan mayor peso político, mayor peso al momento de querer incidir en ciertas políticas y bueno, hay otras formas, como decíamos, grupos de trabajo o redes informales que como en México estamos pretendiendo, estamos impulsando la formación de una red en la que creemos que lo más importante es fortalecer a las comunidades, crecer como comunidades, como red de aliados y después pensar en algo más, pero por lo pronto es como comunicar de manera más clara de qué se trata lo que se pretende hacer. Ejemplos de redes pueden ver en la página de internet que les estamos compartiendo y que al final también vamos a hablar. Y bueno, algo también de lo que también podemos hablar más con más calma es esta red del que les platicaba, es una red de este registro internacional en el que las comunidades, los ticas se pueden registrar, es una, es un registro en el que incluso la comunidad puede registrarse y puede decidir qué información compartir y qué información dejar como privada. Y algo que además es el trabajo más importante del consorcio es abogar por el reconocimiento internacional en el que han habido muchísimos avances tanto en la UISN, en el convenio de diversidad biológica, en varias de las bueno, en los informes de los relatores, el último informe del relator John Knox, por ejemplo, de derechos humanos al medio ambiente, reconocía a los TICA como un, como una forma efectiva de conservar el territorio y el bienestar de las, de las comunidades custodianas. Bueno, hay todo un proceso para este tema del registro internacional. Hay algunas comunidades en algunos países que han empezado a hacer uso de esta herramienta como eso, como una herramienta que permita identificar, que permita visibilizar justo lo que quiere visibilizar la comunidad. y también hay toda una serie de preguntas en el manual, en la guía del que he estado hablando. Bueno, aquí hablamos de los recursos en los que acerca de la legislación y políticas nacionales, que son las cosas en las que puede tener incidencia estas, estas, estas redes por las que es importante porque decimos que es importante estar en la red, porque es importante estar organizados, porque es importante visibilizarnos como comunidades más allá de estar aislados. Y básicamente es toda esta defensa que es urgente y que es necesaria y que por eso justamente estamos promoviendo este proceso de autofortalecimiento. ¿Qué queremos exactamente? ¿Qué es lo que queremos nosotros proteger? ¿Qué es lo que queremos que nos reconozcan? Más allá del esfuerzo que nosotros hacemos de manera individual, del esfuerzo que hacemos de manera colectiva, del esfuerzo que hagamos como red, ¿qué queremos nosotros que nos reconozcan por las leyes internacionales? Y obviamente eso va a tener más peso mientras más organizados estemos, incluso más allá de nuestros países. Una vez es la pretensión del consorcio, una vez que estamos organizados como región, como país, podernos vincular con los otros países, con las otras redes de los otros países. Es un poco la comunicación que actualmente estamos teniendo en este esfuerzo en México con los compañeros de Guatemala que están un poco más avanzados en el tema de identificar a los Tikkan emblemáticos. Bueno, básicamente eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Albert. Bueno, quería compartir con ustedes rápidamente el sitio web del consorcio que mencionó Albert muchas, varias veces. Entonces, eso para los que no saben todavía, pero sería muy raro, ¿no es cierto? Eso es el sitio web del consorcio, el nuevo sitio web que arranquemos el año pasado. Bueno, esa es la versión en español. Tienen que saber que se puede cambiar el idioma aquí en la parte arriba por la derecha, en la mayor parte de las páginas. Estamos ahora haciendo un trabajo para traducir cada página según los cambios que hacemos. Entonces, hay muchas páginas traducidas en español, en castellano. Entonces, ¿qué tenemos en este sitio web? En la parte de izquierda tenemos una parte dedicada a los chicas, a los chicas como tal, es decir, un montón de videos, de documentos, de recursos sobre lo que son los chicas. Y la parte de derecha, la parte naranja, está más enfocada en lo que es el movimiento, la organización, del consorcio chicas. Entonces, nos vamos a interesar esta vez por la parte verde, la parte sobre los chicas, porque en esta parte les quisiera compartir la página que justamente habla de este proceso de autofortalecimiento de los chicas. encuentro varios módulos que estuvieron por la mayor parte mencionados por Albert durante este webinario. y entonces les invito a simplemente hacer un clic y ver lo que está escrito. Ahora tenemos una introducción y también una referencia a dónde, en cuál módulo. Entonces, eso es el módulo número uno, el módulo número uno de la guía que mencionó varias veces Albert. entonces esta guía voy a poner el enlace de la guía directamente en la conversación del Zoom. Pero entonces esta guía se encuentra en nuestro sitio web en una versión PDF. Y aquí, como explicó Albert, se están desarrollando cada uno de los módulos con un poco más de detalles. Les invitamos a compartir este documento y también a darnos unos comentarios. Es una versión que se elaboró en el 14 de marzo de 2017 y ahora mismo después de muchos trabajos sobre especialmente en el ámbito de la iniciativa global de soporte a los tifas, de apoyo a ayuda a los tifas. Recibimos muchos comentarios entonces estamos tratando de fortalecer un poco esta guía. Y para tener un poco más de información sobre los tica y el consorcio tica no duden en visitar nuestro sitio web o en escribirnos directamente toda la información se encuentra en la descripción del video aquí abajo. Gracias. Gracias. Gracias.